Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hero of the Storm Estamos con Abazur, un personaje que me habéis pedido también bastante Seguramente la liemos, os dije, ya sabéis que me he quejado alguna vez de gente que utiliza Abazur Porque puede ser un personaje que dé mucho por culo y desbalancee un montón O que no haga prácticamente nada y sea una cagada Yo no tengo experiencia, así que seguramente sea más una cagada que tal Pero bueno, ya veremos, ya veremos A ver qué tal se da A ver qué tal se da, ojo 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 Hostia, con las morales, tío O sea, acá ando voy a matar a Misha Van a matar a Misha, van a matar a Misha ¡No! Fuck it No puedo ponerlo aquí, ¿por qué? Porque están ellos Hay que cargarse a morales, tío Hay que cargarse a la maldita morales Es que no veas lo que cura Es una maldita pasada Pues eso, quiero hacer la serie un poco más interactiva, ¿vale? ¿Interactiva cómo? Pues quiero que me dejéis Con una... Como hacían en el Dead by Daylight, ¿vale? De andar haciendo votaciones y tal, que elegíais al asesino Pues aquí lo mismo Lo mismo, vais a elegir, digamos que El universo ¿Vale? De personaje que queréis que juguemos Por ejemplo Pues si sale, os pongo Warcraft, Diablo, Overwatch Todo esto, ¿no? Y vosotros votáis Y el más votado Yo elegiré un personaje A poder ser que no hayamos jugado Aunque al final se irán Al final, evidentemente, se irán repitiendo Porque no... No tengo todos los personajes Ni nada de esto, ¿vale? Pero... La idea sería... La idea sería esa, ¿vale? Bien va Estamos dando a este fuerte A ver, aquí se están pegando ¿Vale? Vamos a controlar Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a curar a esta Y lo dicho Que... Que seréis vosotros Los que elijáis un poco Pues... El tema de... De lo que... De... Del universo Que vamos a jugar ¿Vale? Pues no sé Se puede hacer bien Es fácil Y como digo Así Tenemos una interacción ¡Uh! Como lo he sacado, niño Aunque va a morir Te va a coger ¿Cómo lo he sacado? ¿Cómo lo he sacado? Al Ceratul Increíble Toma Que te he dado Parguela Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Con este Que está... Que está Hila Morales Tío Está el otro pesado, ¿eh? Creo Está aquí el otro pesado Míralo ¿Vale? Pero es que lo van a curar ¡Uh! ¡Qué buena! Lo hemos matado Ha pillado, ha pillado Cuidadito ahora Que es muy probable Mira cómo ¡Ah! Ha pillado ¿Vale? 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 Continúa Continúa Bala Continúa Que yo le enchufo Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo mato! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Madre mía! Vamos a hacer esto por aquí Arribas también Ojo que me lo cargo, ¿eh? Ojo que me lo cargo, ¿eh? Ojo que me lo cargo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Fuck, chaval! ¡Dios! Por poquito, tío Me lo llevo a cargar Y me estoy riendo Dos años Es que Toca las pelotas, ¿eh? Toca las pelotas Un bicho de estos, tío Toca mucho las pelotillas No llego aquí ¡Ah, vale! Esto era por la distancia Porque no tengo distancia Ok, ok Vale Eh... Nos vamos a poner Esto de aquí Sí ¡No le he dado! ¡Fuck it! Ahí, ahí, ahí Matarla, matarla, matarla Matarla la pava Matarla la pava ¡Ahí está! ¡Perfecto! Cuidado, ¿eh? No sé por quién ir Creo que Creo que no iría por esta Así que Pues no Han ido por Malfurion, tío ¡Dios! No se ha ido muy worth ahí Al final Le he puesto Le he puesto la historia esta A la que me lo necesitaba Lo matan, tío Pero qué haces Pero qué haces Pero qué haces Alma de cántaro Estoy por ponerme en el medio Para controlar un poquito más Vamos a ponernos aquí Ahí no ha molado, ¿eh? ¡Uhú! ¡Para nosotros! ¿Cómo robamos, eh? ¿Cómo le metemos esos lindos KS? Cuidado Vale, ahora mismo Poca cosa va a hacer aquí Más que nada Porque Bueno, esta a lo mejor la lía, ¿eh? Importante hacer daño Y cargarse a la Morales, tío Deja de pegarle Deja de pegarle al diablo, tío De pegarle Pegarle a Morales Pegarle a Morales Vale, ahí los dos Va, va, va Pero no cambia a diablo ¿Pero por qué cambian a diablo, tío? Estoy fallando muchos ahí ¿Me lo matan o qué? A ver si puedo poner esto por aquí Cuidado, ¿eh? Este lo matan, me parece ¡Uh! Lo he sacado, lo he sacado, lo he sacado Pero no lo mato ¡Oh, qué putada, tío! A ver si Viene aquí, tío A ver si se mete aquí dentro ¡Ojo! 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 ¡Perfecto! No sé si puedo poner alguna más Esto de aquí Hay tres monedas ahí No sé si la están viendo, tío ¿Por qué no va por las monedas? Que hay tres monedas Que hay tres monedas, tío Están empanados, ¿eh? Vale Vamos a seguir un poquito aquí Puseando con esta Ahora tenemos lo de la copia, ¿vale? La putada es que no he jugado Con ninguno de estos personajes Me encanta eso, tío Me encanta putearlos así Es que es lo mejor Vale Es que te pones en el... Te pones en el bichito, ¿sabes? Es en plan de... ¡Bum! Los conviertes en Chocapit Lo ha muerto, ¿eh? ¡Sigue, sigue, sigue! Vale ¡Sigue, coño! ¿Qué le ha seguido? No sé cómo va, ¿eh? Aviso Me lo he cargado No sé cómo va, ¿eh? No sé cómo va Le estoy dando Le estoy dando Pero no tengo ni puñetera idea De cómo va Vale ¿Esto qué es? Maldición Me lo voy a leer para la próxima vez Salta hacia delante Vale Ya, coño Pillarlo Está muerto Está muerto Por la pesada De la... De la Morales, tío Te va a tirar Pa... Lo sabía Vale Hemos puesto bastante fina ahora Eh... ¿Por dónde podemos pusear? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¡Oh! ¡Cómo lo he sacado, niño! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Es que lo machacamos, ¿eh? Se ha tenido que ir Se ha tenido que ir Vale, están luchando ahí arriba A ver Vale A la Morales, Copón Morales, Morales ¿Por qué ataca el tanque todo el rato este pavo? No estoy entendiendo ¿No puedo tirarse pa'lante? Sí ¡Woohoo! No, no me da tiempo, tío Tío, a lo mejor me daba tiempo a... No sé yo Muy bien A ver si se acercan a melee Estoy puesto fino otra vez Poco fino Al Ceratum Al Ceratum Lo estoy poniendo muy fino A ver Vale Vale Uf, chaval Por poquito sí se la liamos, ¿eh? Cuidado que se la liamos, ¿eh? Cuidado que se la liamos Están loquísimos estos pavos, ¿eh? Vale De momento vamos bien aquí Vamos a seguir puseando nosotros No sé cómo iremos Habría que ver... Cómo lo estamos haciendo Pero no sé Tengo curiosidad, tío Esto no era lo que quería hacer Quiero rascar Quiero rascar daño Para ayudar a pusear líneas y tal Vale Hemos vuelto a pillar el de este No están atacando ahora mismo nada, ¿no? Vamos a ayudar aquí A ver qué se cuenta Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? La virgen Ojo, ¿eh? ¡Uy! Porque se cura mucho el cabrón, ¿eh? Vale Por cierto, me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado en el anterior talento Este no era Me he equivocado de build Era esto Era esto Y me he equivocado Me cago en la leche, tío Qué putada más gorda Esto sí ha sido una putada Gorda Puteando Me tiene la puerta abierta Es que ni me la han tocado Ni la han tocado, ¿eh? A ver si pueden evitar Que se pongan aquí A tocar las narices Ya está muerto Está aquí Está aquí Vamos Matarla 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 Perfecto Allí que sigue machacando Ahora haremos Vale Ahora lo que vamos a hacer Si pillan a bala La duplicaremos Ahora podemos duplicar Tenemos la R hace un rato Pero no No he visto No he visto oportuno Utilizarla, la verdad De momento Si quiere pillar Que pille Es que fijaros Cómo lo hemos puesto Cómo lo hemos puesto En un momento Es que toca mucho la moral Porque hace Hace que las líneas Se retrasen Hace que no puedan Que no puedan matarlo Tan pronto Los héroes Como veis Mira, fijaros el destrozo Que le hemos hecho ahí Vale Lo hemos dejado a la mitad de vida Espérate Porque quiere seguir pillando Está muy Está muy jodido Está muy jodido Vale Está muerto Vamos a ayudar a pushear aquí Están ahí arriba Espero que puedan Vale ¿Han podido? Sí, sí han podido Es que me lo cargo O sea, es que me lo he cargado Uf Uf Fijaros la vida Que se ha quedado Fijaros la vida Que se ha quedado Aquí el colega Vale Pues vamos a poner Esto por aquí Para tenerlo controlado A la catapulta Mira, mira, mira Mira que me está pillando Mira que me está pillando Que se tiene que pirar Que es que se tiene que pirar Se tiene que ir Un poquito más Es que claro Ahora me tienen que matar Las catapultas Pero les hacemos Un huevo de daño No puedo Aquí ya no puedo Aquí ya no puedo Vale Supongo que vendrán Mientras vamos a ir pusheando líneas Vale Voy a venir aquí Se la jugará Un poco tarde Porque me he equivocado De botón, tío Me está encantando Este personaje, tío Me lo estoy pasando pipa Vale Me lo estoy pasando pipa Con el personaje Vale Voy a quedarme con esta Por si acaso Está bastante tocada Y no me gustaría Que la mataran La verdad No me gustaría Que la mataran Para nada Tenemos ya creo que La R, ¿verdad? Ahí está Y ahora Qué puta de haberme equivocado Qué puta de haberme equivocado Eh... Uy, se aplica dos objetivos ¿Cómo que dos objetivos? No A ver ¿Cómo, cómo? ¿Así? ¿Cómo que se aplican dos objetivos? No, no, no No me he enterado A ver Si hubiese creado otro Si hubiese un héroe aliado cercano Vale Que no puede, tío Que no puede Que no puede contra mí Que no puede Que no puede Que estoy con un maldito NPC Y los estoy humillando Mira, mira, mira Vaya tela Vale Ah, qué putada, tío No, no, no Por final hemos ganado Bueno, pues No ha estado mal No ha estado mal Abazur Muy... Me ha parecido bastante Bastante divertido Me ha gustado mucho Seguramente lo traeremos Lo traeremos en algún que otro momento No sé cómo lo habremos hecho MVP Supongo que podrás hacer un MVP Con Abazur Eh... Tenemos que practicar mucho más Porque aquí he estado más que nada Mirando a ver lo que hacíamos Dominador Mejor racha sin atos 14 No está No está mal Y nada Lo dicho que Acordaros de que al principio del vídeo Habéis tenido para una votación Vale Me gustaría ver las estadísticas No creo que hayamos hecho mucho Hostia Hemos pegado el que más A los héroes Y daño de esto Esto es que me he dado Cuenta tarde De esto Porque No he pus La bala que ha hecho O sea, hemos tenido una bala Que no ha pegado absolutamente nada A héroes Esto qué cojones De esto me he dado cuenta tarde Porque no se me había ocurrido El tema de Poseer a una unidad Un NPC No un jugador Y empezar a pusear líneas Por ahí Mientras no hubiera teamfile La próxima vez que jugamos Con Abazur Lo tendré un poquito más claro Y le daremos más caña Acordaros de dejarme en los comentarios Cualquier consejo Que me podáis dar Con el personaje Me he equivocado en un punto He visto que hay tres builds Por lo menos Hoy he probado una Que es la que más me gusta Que es hacer daño Y pusear Luego hay otras que son para Tanquear Y luego hay otra que es para Split pusear Con los Bichitos Estos que va sacando Abazur de vez en cuando Y nada Que os acordéis de la votación Para ver Qué Personaje De qué es Universo Lo hacemos De Warcraft Diablo De Overworld De lo que sea Y nada Si os gusta Darle el botoncito Del pulgarcito para arriba Compartidlo en las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!